Estoy comprometida con la agenda legislativa ahora del señor presidente López Obrador en esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Es sí una transformación, es un cambio de régimen, como él lo ha dicho en muchas ocasiones. Y este cambio de régimen implica unos cambios a veces de raíz y otras veces cambios muy profundos que se den para poder concretar y consolidar esta cuarta transformación. Yo me congratulo de regresar al Senado de la República, me congratulo de verdad en la recepción que nos han estado dando nuestros compañeros de Morena, nuestras compañeras de Morena, de que, como nos acaba de compartir el señor coordinador, va a haber un consenso en la designación de quien preside a la mesa directiva. Así que lo que yo les puedo decir es que lo haré con todo mi esfuerzo, con toda mi entrega, con mi trabajo y con una larga vida profesional, diría yo larguísima vida profesional en muchos de los ámbitos de la vida pública en este país.